... Ofrecemos un espacio de lavado, una zona de taller, zona de guardabicis, tanto a nivel individual como para grupos, acompañamiento profesional en más de 25 ruptas, así como una amplia gama de servicios de medicina deportiva. Ahora, somos alojamiento habitual de los principales equipos profesionales en la Vuelta Ciclista España y en la Vuelta Ciclista Asturias. Y además muchos de los principales profesionales del momento confían también en nosotros durante la fase de entrenamiento, tanto a nivel individual como equipos, y también a nivel particular o familiar. En estos momentos ofrecemos una completa unidad de medicina deportiva que se integra dentro del Instituto Vida Sana, en la que se puede realizar cualquier tipo de prueba a nivel de bienestar, salud y rendimiento. Allí, un completo equipo de profesionales realiza evaluaciones, diagnósticos y seguimientos deportivos personalizados al máximo detalle, que son específicos para cada deporte y, por supuesto, también para los ciclistas. En esta línea, por especializarnos e integrarnos en el mundo del ciclismo, hemos apostado por la empresa Trax, dada su profesionalidad, y esperemos que a partir de este año las caldas puedan considerarse la base de la prueba non-stop Trax Tours, que este año tiene su segunda edición. Damos la posibilidad de hacerla una vez al año en un día como evento deportivo, con el tema de asistencia, el tema de avituallamientos, todo el tema logístico que hace falta para conllevar a cabo. Este año hemos trabajado en una nueva ruta que se llama Trax Las Caldas, una ruta que será comercial todo el año, que son cuatro días, es un recorrido totalmente diferente del de la comarca de La Sidra, y, bueno, este año para promocionarlo decidimos que la segunda sede de la non-stop fuera aquí en Las Caldas para dar a conocer el recorrido nuevo que se ha trabajado todo el invierno y un poquito era… El objetivo principal era que la gente viniera de fuera, lo conociera y luego nos llevase más público para el resto del año. El recorrido de la prueba, bueno, es un recorrido que tenemos tres categorías, se adapta un poco al nivel del usuario para adaptarlo a su nivel, diríamos, en la categoría Pro, que es la de 180 kilómetros, que es el recorrido completo, que son unos 6.300 de desnivel, esa sería la prueba más dura y la más caché, diríamos. Luego la Silver, que son 90 kilómetros, que es la mitad del recorrido, que son 90, unos 4.000 de desnivel, que también ya tiene su dificultad. Y luego, para las que tengan menos nivel y tengan miedo a no poder acabar los otros recorridos, está en la Bronze, que son 50 kilómetros, unos 1.200 desnivel, con un recorrido bastante asequible y el desnivel tampoco es muy alto. Nuestro objetivo es que la gente venga, conozca las instalaciones de las Caldas, el que haga la Pro, que conozcan el recorrido entero, y es un poquito dar a conocer esta zona que poca gente lo conoce y el emblema de la ruta o de la prueba es un poco el Anglido, que es la cota más dura de todas, es la última, luego ya se baja a Dirección de las Caldas y bueno, le hemos puesto el emblema como este año la Niro de Espera. La primera parte ya la conocía, era una zona muy conocida por mí, la ruta de la Mesa, toda la senda del Oso, la tenía muy pateada y no fue una sorpresa lo que me encontré. La verdad que es una zona que me encanta, es preciosa, las vistas si tenemos buen día van a ser espectaculares y una vez que entras en el Camino de la Mesa es técnico 100% y va a marcar una diferencia importante entre los corredores. Y después la segunda parte, la subida al Anglido, que no la conocía, me sorprendió muchísimo porque no me esperaba que iba a ser tan duro y tan técnico como es y yo creo que a partir de que se vuelva a pasar por la senda del Oso y ya encaremos hacia el Anglido, va a marcar la diferencia porque como no llegues bien ahí, se te van a hacer muy largos y muy duros. Y luego la última zona ya, una vez que coronas, ya estás a nada de llegar aquí a las Caldas y ya te llegas sin mayores problemas. Pero en general es un circuito, respecto al año pasado, muchísimo más técnico y más duro y este año, las 10 horas del año pasado, imposibles. La media no te permite el recorrido hacer una media alta y yo creo que bajar de 11 horas y media va a ser complicado. Pero bueno, a ver, y que el tiempo sobre todo nos respete porque si no, el recorrido, si ya es duro de por sí, lloviendo, el doble. La media no te permite el recorrido, si ya es duro de por sí, lloviendo, el doble. El doble.